Se están haciendo muchas referencias al partido del Benfica, ese ya se ha pasado, ese ya está activado, mañana es otro partido, nosotros no tenemos que fijarnos en el anterior, son cosas que ya están fuera, mañana es un partido diferente, y mañana claro, aquí no le gusta marcar un gol en el primer minuto, pero a nadie le gusta recibirlo, entonces, nuestra ventaja mañana es que jugamos en nuestro campo, vamos con nuestro público, un público que nos empuja mucho, la atmósfera de Cádizca aquí es especial, y es un lugar en el que estamos bien, en el que estamos sacando los partidos de adelante y queremos que nos ayude, esa es nuestra ventaja. Sabemos que el contrario, el ERTA viene con obligación, pero nosotros también tenemos una obligación muy larga, entonces, hay que jugárselo todo a la carta y lo hacemos ante nuestro público, esa es nuestra ventaja. Gracias, por ver el entrar en el primer lugar, así nos tenemos la ventaja, si nos a su mundo, a lo que me acerco, esto es lo que me acerco, lo que me acerco.